Muchas gracias a todos por mantener la sintonía de Radio Cadena Sonora. Hoy tenemos como invitado especial al licenciado Danilo de León. Él es coach financiero y hace un ratito estábamos platicando acerca del Día Mundial del Emprendimiento que se celebra el próximo sábado 16 de abril. Y para aprovechar estos días en donde el negocio puede dar bastante debido al gran movimiento de personas tanto en zonas turísticas como en la necesidad de otros servicios para estas fechas donde pues ahora ya hay bastantes negocios que abren pero siempre los pequeños emprendimientos logran afianzarse de bastantes ingresos ya que muchas grandes cadenas cierran sus puertas. Entonces para algunos estas oportunidades son lo máximo. Si todavía ustedes están tomando la decisión de emprender en esta Semana Santa hoy les tenemos las herramientas necesarias y que les van a ser muy útiles para potenciar sus negocios. Licenciado Danilo de León, bienvenido a Radio Cadena Sonora. Buenos días, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola Leili, muy buenos días. Qué bendición y qué gusto poder saludar al auditorio tan prestigioso que tiene Radio Sonora. Y aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias y es que hoy queremos impulsar este espíritu emprendedor para quienes todavía están ahorita pensando qué podemos hacer para Semana Santa y así obtener ingresos extras o bien quienes están pensando qué hago porque quiero que mi negocio crezca más y veo ahorita una gran oportunidad. Así es, así que esta es una muy buena ocasión en la que podemos conversar para dejar algunos principios en la mente y en el corazón de los estimados guatemaltecos que pueden muy bien estar emprendiendo en esta época donde yo creo que hay muchas oportunidades. Y Danilo, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia si llegara a existir o si son lo mismo, tú nos aclaras, entre emprendimiento y comercio informal? Bueno, la diferencia entre esos dos conceptos precisamente es que voy a dar una breve definición de lo que es emprendimiento. Emprender es tener la iniciativa, llevar a la práctica una idea de negocio, es decir, crear una empresa con los riesgos y las dificultades que ésta lleva, ¿verdad? Sí. Ahora, el comercio informal precisamente también es una iniciativa, también es una iniciativa, solo que ya la diferencia entre estas dos precisamente es que en el caso del emprendimiento uno lleva todo un ordenamiento administrativo y en el caso del comercio informal es cuando normalmente uno tiene un producto que vender, estos sean alimentos, estos sean productos de limpieza, productos para el vestido, entonces, y normalmente el comercio informal, su tendencia no es a ir precisamente a organizar precisamente el negocio para que en algún momento pueda escalar. A diferencia del emprendimiento, uno va de una manera muy ordenada con un modelo de negocio, con un plan estratégico para que precisamente uno pueda hacer escalar este negocio a otros niveles de economía y por supuesto que esto pueda promover empleos para otras personas. Bueno, hoy estoy pensando en los productos que nosotros estamos distribuyendo, nosotros decimos productos nutrimedicinales, ¿verdad? No voy a mencionar la marca porque no estamos pagando la pauta, pero solo los voy a mencionar. Esta organización con la que nosotros estamos colaborando, por ejemplo, está buscando personas distribuidoras y eso en todo el país. De esa cuenta, entonces, está pasando esta organización de ser una organización que promueve salud a nivel informal, digamos, pero lo está haciendo escalar a un negocio, a un negocio que era un emprendimiento, pero lo están haciendo escalar a un negocio en el que pueden beneficiar a cientos, yo digo a cientos de personas, no solo con los productos nutrimedicinales, sino también a través de los productos que se puedan distribuir, pues generar recursos que puedan traer beneficios a las personas que los puedan distribuir o los puedan consumir, ¿verdad? Entonces, la gran diferencia entre estos dos conceptos que estamos comenzando a platicar precisamente es que uno tiene la tendencia a organizar para escalar y distribuir a nivel nacional y el otro es un negocio que, pues, está en un lugar, ¿verdad? Está en un lugar no estático, pero está en un lugar donde solo va a distribuir en ese lugar geográfico. El otro es un negocio que va escalando poco a poco. Y quien decide emprender en su mismo punto, en una sola ubicación, si nos vamos al nivel individual, como lo estábamos platicando, ¿sería buena idea ahorita, entonces, poner un negocio para Semana Santa, aprovechando que es una temporada con alta afluencia de movimiento de personas? ¿Es buena idea aprovechar estas fechas o no? Sí, la verdad es que a este tipo de negocios se le llaman los negocios de temporada. Entonces, uno tiene que aprovechar al 100%. Yo me quedo sorprendido, por ejemplo, cuando uno visita lugares. Nosotros el día de ayer estuvimos en San Juan, Zacatepec, dando una conferencia en una comunidad, y es interesante cómo la gente allí aprovecha las temporadas, las temporadas para distribuir toda clase de productos. Entonces, esta época en la que, por ejemplo, las personas estamos de descanso a partir del día miércoles, aunque allá algunos ya andan de descanso desde el miércoles pasado. Sí. Entonces, ¿verdad? Que tomaron días de vacaciones. Entonces, uno puede darse cuenta en las carreteras, ¿verdad? De hecho, nosotros andamos aquí por Jocotenango, disfrutando en la casa de unos amigos, y trabajando aquí también, ¿verdad? Haciendo trabajo de escritorio. Pero es bien interesante que en esta época uno puede encontrar, en esta temporada de verano, uno puede encontrar cómo bien puede uno distribuir una gran cantidad de productos. Por ejemplo, yo voy a citar que hay personas que venden productos para, como por ejemplo, el tema de las piscinas para niños. Y uno ve en los lugares estratégicos, en la capital de Guatemala, como también en los departamentos, cómo estos productos se pueden vender, y se pueden vender a granel, ¿verdad? Es bien interesante que a granel los compran y los venden individualmente. Así que hay gente que está haciendo, yo digo, está haciendo, como decimos coloquialmente, está haciendo su agosto en estos días con la venta de esas piscinas. Otras personas están con la venta de gorras, otras personas están con la venta de sombrías, que no solo sirven para la época de verano, sino también van a servir para la época de invierno, ¿verdad? Sí. Entonces, y en los lugares que son turísticos, por ejemplo, aquí nosotros estamos cerquita de Antigua Guatemala, uno de los lugares más bellos de Guatemala, precisamente uno encuentra una gran cantidad de personas vendiendo alimentos, vendiendo juguetes. O sea, en el momento de la temporada, precisamente uno puede ubicarse geográficamente donde hay turismo o donde las personas van a descansar, y de esa manera, entonces, uno precisamente en este comercio informal, que no es un comercio que va a escalar, ¿verdad?, para llevarlo a otro nivel, sino que es una temporada en la que uno muy bien puede vender, pero saber cuáles son sus costos es una de las cosas muy importantes, que independientemente si este es un comercio informal o es un emprendimiento, hay que saber cuántos son nuestros costos para que nosotros sepamos cuánto exactamente vamos a ganar en la venta de este producto en esta temporada en la que estamos. Y tocaste un punto bien importante, porque hay quienes tienen la gana, tienen la idea, pero platicabas acerca de comprar por mayor y luego empezar a vender, pues, de forma individual, pero hay quienes, pues, no tienen ese presupuesto para poder invertir mucho, y esto los frena, se necesita tener grandes cantidades de dinero para poder empezar a poner algo y que nos genere ingresos extras, porque a veces podemos pensar que llegamos tan ajustados a la quincena o al fin de mes y no hay modo que logremos juntar ese capital para poder invertir. ¿Hay negocios, por ejemplo, así a nivel individual que podríamos hacer sin invertir mucho? Por ejemplo, quien dice, la comida siempre da, ¿no? Si la comida se le gana el 100%. Lo que sí hay que hacer, digamos, ya sea un emprendimiento o un negocio informal de temporada, es precisamente hacer bien sus costos. Y no necesariamente, yo conozco, por ejemplo, voy a mencionar el ejemplo de una persona amiga de la familia. Ella, en esta temporada, bueno, por temporadas, especialmente los días jueves, cada 15 días, esta persona vende chiles rellenos. Pero esa es una manera muy entendida de hacer este tipo de negocios, y es alimento, ¿verdad? Que son chiles rellenos riquísimos, 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 pero son chiles rellenos que se venden cuando uno los solicita con una semana de anticipación. Así que esta persona maneja muy bien sus costos, muy bien sus costos, para saber cuántos chiles rellenos va a hacer. Así que con anticipación, con anticipación los vende, y entonces el jueves que los va a entregar, que son dos veces al mes, el jueves que los va a entregar, precisamente a ella no le queda ni un chile para saber a quién venderle, porque todos los chiles rellenos que hace, precisamente ya están vendidos. Entonces, yo creo que esa es una manera muy entendida de hacer negocios de manera muy informal, porque ella no factura, por ejemplo, ya el emprendedor sí ya tiene que buscar la manera de tener facturas, la manera de llevar de manera muy formal su negocio, en cambio la persona que está solo negociando, solo comerciando productos, esta persona no te extiende precisamente facturas, y uno lo puede ver en los mercados, y la verdad es que, bueno, voy a citar ese mercado precioso de San Juan Zacatepeque, gente muy trabajadora, que por cierto les mandamos un saludo a todas esas personas que trabajan en esos mercados preciosos de San Juan Zacatepeque, porque es gente que trabaja desde muy temprano, muy temprano, y entonces vendiendo café, por ejemplo, café con pan, vendiendo alimentos ahí en la plaza central de San Juan Zacatepeque, y uno ve que es gente, el otro día yo estuve dando una conferencia a una comunidad, y llegué a las cinco y media de la mañana y había gente trabajando a esa hora. Entonces uno se da cuenta de que si uno quiere emprender un negocio informal, pues no necesariamente tienes que tener mucho dinero, solo tienes que saber exactamente dónde puedes vender el producto que quieres distribuir. Eso nos va a dar a nosotros toda una facilidad, por ejemplo, de saber que el dinero, el poco dinero o el mucho dinero que vamos a invertir va a venir con un retorno interesante. Y ya con esta organización, con esta planificación que tenemos de nuestros recursos y de nuestros costos, podríamos dejar de hacer negocios de temporada para quedarnos de forma permanente, por ejemplo. Exactamente. Esa es la idea. Muy bien, muy buena esa interacción que estamos teniendo contigo, Leslie, porque empezamos con un negocio de temporada, pero la verdad es que en el año hay muchas temporadas. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con la temporada escolar. Solo por poner un ejemplo, ¿verdad? Hay personas que empiezan vendiendo útiles y dicen, bueno, en el mes de enero vamos a vender útiles, en el mes de febrero vamos a vender productos para el Día del Cariño, en el mes de enero y ahí viene, de ahí viene la Semana Santa, que es la época en la que estamos el día de hoy y entonces esa es otra temporada. De ahí viene el Día de la Madre, que es un que es un mes. Ya no es solo es el Día de la Madre, sino es el mes, casi el mes en que se celebran las madres, ¿verdad? De ahí viene, ahora se le ha dado mucha importancia a celebrar comercialmente el Día del Padre. y ya casi no solo es el Día del Padre, sino también se ha convertido en el mes del Padre. Y entonces, de ahí viene la temporada del invierno, después del mes del Padre, en el mes de junio ya comienza la lluvia un poquito más intensa, entonces ya viene la temporada de la venta de paraguas, sombrías, y entonces son personas que van siguiendo todas las temporadas, de ahí viene el mes de la libertad, por decirte algo, porque es el mes de septiembre y se venden banderas, y bueno, y se venden un montón de souvenirs para los vehículos, y luego viene el mes del niño, porque ya no solo es el Día del Niño, sino es el mes del niño, de ahí a finales de, y a principios ya de noviembre, viene precisamente el Día de Todos los Santos, ¿verdad? Que es otra temporada, ¿verdad? Entonces, si vamos chequeando temporada por temporada, nos vamos dando cuenta de que llegamos precisamente, llegamos a noviembre, y ya nos quedan poquitos días para Navidad, aunque hay algunos canales de televisión y radios que comienzan a decirnos, y faltan 40 días para Navidad en el mes de septiembre, más o menos, entonces nos comienzan a adelantar la vida de septiembre, y cuando vimos Leslie, pasamos todo el año aprovechando todas las temporadas. Así que si usted quería una idea de cómo aprovechar las temporadas, aquí ya les pintamos todo un panorama de cómo uno puede muy bien aprovechar esas temporadas, y uno va estableciendo, si se dan cuenta, mencioné varias cosas, uno va estableciendo varios nichos de mercado, o varios grupos a los que yo puedo venderles, de manera muy efectiva. Digamos, las industrias grandes de comercio, precisamente han hecho un estudio, un estudio de a cuántas personas podemos venderle, por ejemplo, el día de la madre, el día del padre, el día del cariño, entonces, pero de manera muy sistemática, uno puede, en pequeño, ir creando precisamente esa dinámica de aprovechar todas las temporadas, y de ahí uno ve, ve comercios como, como un 999, yo no estoy mencionando la marca de un comercio exactamente, pero muchos, muchos negocios de 999, que vinieron de Estados Unidos, de Norteamérica, están ahora haciendo grandes negocios aquí, en varios puntos del país. Danilo, y hay quienes dicen, ahí vamos viendo cómo nos las espantamos, durante todo el año, y sin darse cuenta, están aprovechando justamente, todos estos comercios de temporada, y se convierten en expertos, sin saber que lo están haciendo, y esa es parte de la, de la educación financiera, que nos hace falta, porque, imagínate que alguien se sienta, y dice, bueno, pero si eso yo lo hago todos los días, ¿qué voy a aprender? Pues, igual, siempre necesitamos capacitarnos, porque si nos está yendo bien, todavía nos podría ir mejor, ¿o no? Sí, y eso que tú estás diciendo, es bien clave, por eso nosotros como organización, estamos ofreciendo cursos de finanzas personales, cursos de finanzas empresariales, cursos de finanzas para, para no, para las personas que no son contadores, por ejemplo, pero son finanzas, para personas que no son financieras, por decirlo algo, de otra manera, ¿verdad? Pero, si necesitamos, por ejemplo, aprender a hacer un presupuesto, si necesitamos conocer, por ejemplo, un poquito de contabilidad, porque, si queremos hacer escalar el negocio, que hoy tenemos en las manos, tenemos que ir instruyéndonos, en un modelo de negocio, por ejemplo, en un plan estratégico, y hay personas que, que recomiendan, que a los emprendedores, o a los que están en el medio de comercio, no se les debería instruir de esta manera, bueno, yo difiero de estas personas, porque a quienes hemos nosotros instruido, ahora estoy pensando en una amiga, en una amiga que tiene una, una linda panadería, en Quetzaltenango, ella empezó, empezó, digo, porque a esta altura del año, su negocio tiene que ir escalando, por un plan que establecimos con ella, y su negocio comenzó en un mercado, entonces, pero ella quería, quiere, mejor, ella no solo quería, si no quiere, hacer escalar su negocio, fuera de las, de las paredes del mercado, entonces, se estableció, se le ayudó, a ordenar su negocio, precisamente, a que pueda apreciar, digamos, en el tema, en el tema de esta, de esta pastelería, llevarlo a otros niveles, ¿verdad? Entonces, uno tiene que capacitarse, de cómo hacer un presupuesto, de cómo sacar los costos, para, para saber cuánto realmente, yo estoy ganando, para hacer rotar el pequeño capital, que estoy, que estoy dándole, funcionamiento cada día, entonces, y a veces, a veces no sabemos exactamente, cómo hacerlo, entonces, esas son las partes, en las que nosotros, como organización, precisamente, estamos instruyendo a las personas, para que sus negocios, pasen de un estado, a otro, y de esa manera, podamos nosotros, muy bien, ver que nuestro negocio, puede crecer, en Guatemala, yo le amo, yo creo que tú, ya nos has escuchado, este concepto, en la bella Guatemala, Guatemala, es un país maravilloso, es un país rico, solo que, quienes han prosperado, son personas, que trabajan duro, pero que trabajan, inteligentemente, para hacer crecer, no solo, no solo hacer crecer, su negocio, sino crecer, integralmente, en todos los aspectos, de la vida, y que es un, elemento esencial, casi que estamos, dando la receta, no, hay que, ser muy inteligentes, aparte, hay que tener paciencia, hay que capacitarse, y tener un comercio informal, o ser emprendedor, no necesita, únicamente, del capital, para, para poder invertir, y además, que muchas de estas formas, de vida, en cuanto al comercio, de temporada, se convierten, en un sistema, que involucra, a todo el núcleo familiar, no solo es, papá, mamá, sino pues, se van, hijos, a veces, se involucran, suegros, todas las personas, de la familia, que pudieran, participar, y para aprovechar, y aumentar las ganancias, entonces, una vez estamos bien organizados, sabemos, que estas prácticamente, que, de generación en generación, no, como se han, han transmitido muchos, comercios informales, y emprendimientos. Exactamente, yo, bueno, no voy a mencionar la marca, pero es un pollo, un pollo de Guatemala, que se vende, y como aquí en Guatemala, hay muchos pollos que venden, verdad, en alimentos, pero uno de los grandes pollos, que venden aquí en Guatemala, precisamente, precisamente, empezó así, de manera muy informal, cuando uno escucha la historia, de esta familia, y es un negocio, que ha, ha trascendido nuestras fronteras, precisamente, esa, esa venta de pollo frito, como yo he visto otros, por lo menos, en estos días, he estado yo, hemos estado nosotros, consumiendo un pollo asado, muy delicioso, y hay como unos, creo que es una cadena, de pollo asado, aquí en Guatemala, pero, es increíble, es increíble, como ese pollo, tan delicioso, ahora ya tiene, por lo menos, conozco unos cinco puestos, en la capital de Guatemala, en donde lo están vendiendo, entonces, yo creo que cuando uno, uno tiene claro, uno tiene claro, qué es lo que quiere, uno establece una visión, y no solo es dinero, de por medio, sino es, son relaciones, y eso es lo que nosotros, enseñamos en nuestra organización, que cuando uno, hace negocios, no es exactamente, solo el dinero, sino son las relaciones, que uno establece, con las personas, a quienes uno sirve, a través de productos, a través de servicios, entonces, uno tiene que tener, claro, una visión, una misión, y los valores, y estos valores, le permiten a uno, establecer las metas, para desarrollar un plan sencillo, y este, y estas ideas, que estoy describiendo ahora, nos permiten ver, que al tener nosotros, claridad de lo que queremos, y de cuánto queremos ganar, entonces, precisamente, ahí vamos a observar nosotros, que toda la visión, o todo lo que nosotros, estamos pensando, comienza a agarrar, una monetización, o sea, en términos muy sencillos, lo voy a decir, comienza a producir, dinero, que antes no habíamos visto, pero si hay que sentarse, a planificar, hay que presentarse, a observar, de qué manera, nosotros queremos, que nuestro negocio, vaya creciendo, por supuesto, que esto no va a ser, de la noche a la mañana, pero, yo he visto crecer, esta venta de pollo asado, por ejemplo, pollo asado a la leña, que es riquísimo, dicho sea de paso, lo he visto crecer, en la capital de Guatemala, no sé, no conozco a sus dueños, pero ya veo, tres, cuatro, cinco puntos de venta, en el país, en la ciudad de Guatemala, yo digo, este pollo, en algún lugar del mundo, lo probaron, y de esa manera, entonces, hoy está creciendo, pero, seguramente, que hay una, una mente, una mente planificadora, atrás de este, atrás de este negocio, que, era producto informal, que se está convirtiendo, en un negocio, que hoy está generando empleo, pero que está generando, también, un, un alimento delicioso, que las personas, están consumiendo, el día de hoy. Y sabemos, que en cada uno, de los hogares guatemaltecos, hay un platillo, rico, verdad, que tenga esa sazón, espectacular, y que podría ser, en este momento, la oportunidad, de aprovechar, el negocio de temporada, y luego, que se convirtiera, en el sustento completo, de nuestra familia, por lo tanto, anímense, por favor, a emprender, no le tengan miedo, al comercio informal, pero también, por favor, capacítense, no lo dejen, a la chanza, a venga lo que venga, sino, estén planificados, no sepan lo que hay que esperar, para dónde van, y una vez, tenemos un plan, y tenemos un camino claro, definitivamente, pues vamos a lograr, trabajar de mejor forma, y, este, ideas de negocios, hay muchísimas, no, como la comida, que mencionábamos, pero ahorita, bastantes personas, se van a pasear, podrían cuidar, las mascotas del vecino, no, que les paga, por ir a comer, ir a limpiar el patio, ahorita, que descansan, los chicos, de las clases, si somos buenos, en alguna materia, podríamos dar tutorías, ¿verdad? Podríamos ser guías turísticos, en nuestra región, podríamos dar, algún tipo de, de servicios de diseños, en línea, aprovechando ahorita, o sea, hay ideas, veamos y potenciemos, para lo que somos buenos, y además, capacitémonos, ya despidiéndonos, Danilo, por favor, cómo los podemos localizar, porque esta es una de las partes, ¿verdad? que mencionábamos, la educación financiera, que es escasa en nuestro país, pero que afortunadamente, hoy contamos con la participación, de ustedes, y que hay alguien, que si enseña, finanzas, aquí en nuestro país, ¿cómo los podemos contactar? Bueno, pueden encontrarnos, en nuestras redes sociales, como la organización, FCC Guatemala, en Facebook, o, o, pueden buscar mi nombre, Danilo de León, Danilo de León Ramírez, tengo dos, tengo un fanpage, una, una página personal, o bien, pueden, pueden buscarnos, bueno, nos pueden buscar en, en Facebook, como FCC Guatemala, o Danilo de León, y pueden escribirnos muy bien, al, al, al WhatsApp, cincuenta y cinco, dos, ochenta y dos, cincuenta y tres, si ustedes estuvieran interesados, en alguna, asesoría, o alguna orientación, que podemos muy bien darles, pues ofrecemos conferencias, seminarios, y si usted tiene alguna dificultad, con el tema de las deudas, también damos ese servicio, le podemos acompañar, para ordenar sus finanzas, y quedar libre de deudas, y vivir, en la tranquilidad, en la que Dios quiere que vivamos, todos los guatemaltecos. Saludos, Danilo, muchas gracias por habernos acompañado, saludos a todos en la casa, a tu esposa, Melvita, que nos ha acompañado, en otras oportunidades, también, en entrevista, espero que, que estén muy bien, y que tengan un buen descanso, de Semana Santa, gracias por estar con nosotros, en este inicio de semana. Gracias, Lely, un abrazo, también para ti, y que pases una linda semana, y al auditorio de Radio Sonora, les apreciamos muchísimo, estamos a sus órdenes, y esperamos que también, Dios les bendiga en esta semana. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, son las 10 en punto, nos vamos a ir a la pausa comercial, y regresamos en instantes con más de Así es la Ciencia.